El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas entregó cheques a defraudados de las cajas La Paz y CHOP por la cantidad de 8.123.822 pesos. Durante la entrega que se realizó en Casa Puebla, el mandatario estatal sostuvo su dicho de que este y otros fraudes tienen que ser castigados con todo el peso de la ley y ofreció sanciones contra los responsables. Agregó que a la fecha se ha pagado el 70% del monto total, equivalente a 96 millones de pesos para Puebla. José Montiel Rodríguez, subsecretario de lo contencioso de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, informó que en lo que va del sexenio se han entregado recursos por 54 millones 755 mil pesos. El dinero fue entregado a los ahorradores que se inscribieron para solicitar el apoyo económico gubernamental vía el fideicomiso pago, cuyo monto, máximo es de 167 mil 930 mil pesos, que es 70% para cantidades de 1 a 239 mil 999 pesos, tal y como lo marcan las reglas de operación del Fondo Federal. Informo para Econsulta, Genaro Cepeda.